Así que seguimos amigos aquí, este primer round, buena mano de parte de Fibon Acevedo, a Melky García. Ya está amigos, este primer round, primer round. Ahora siento el amigo anunciador que por favor, me descanso, termina la pelea, unos dos minutos para acomodar. Termina uno y ya quiere que entre el otro, los otros peleadores, vean así. Vamos a dar una chance para que no se vayan acomodando el juez y todos los ahí, los señores jueces, señores, 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 perdón, árbitro. Buena la campana, vamos al segundo asalto, ahí está, se mueve con buen péndulo, el caso de Melky García. La bajante está más no derecha, el caso ahí de Melky, ante Fibon Acevedo, ya de cómo se quiere, ahí le pegan la nuca, el caso de Fibon, a Melky García. Se para el árbitro. Dice, va, este, son porque, entiendo dando la sombrilla y como pueden ver, ya vieron como se puede ver en los detalles ahí. Buena derecha ahora de parte de Fibon Acevedo, ante Melky García, amigos, del Team Mendoza, por ahí está, José Mendoza. El Team Mendoza. Vamos, le dice ahí, Wilson López a Fibon Acevedo, a la hora de tocar ahí a Steven Acevedo. Ahí para atrás, el caso ahí de Melky. Ahí está recortando ahí, cuidado, ese, ese empujar, ahí está el árbitro, aquí el sexto. Les salgo, amigos, este segundo round. Bien, ¿qué le dirá la espinda a cada uno de los muchachos? Ahí está, Wilson, como pueden ver, le está dando indicaciones ahí a Melky García. Bueno, vamos a ver aquí, vamos al último round. La mano de parte de este muchacho, Steven Acevedo, ante Melky García. Derecha ahí de, de, sigue muy bien medida a Melky García. Derecha ahora, reciben Acevedo, a Melky García. Se ve bien, doña, dígame, por favor, se ve bien, se ve bien, y se ve un show. Derecha ahí una sombra ahí, quiere que me digan, por favor. Derecha ahí, está el culo, pero qué voy a hacer, dígame. Y ahora, como pueden ver, nos deja ver a, a uno. Y ahora, muy agradecidos amigos, este combate. Y así es por la luz del sol. Ahora sí, doña Héctor. Oye, a Melky. Dividida Muy bien Mercky García Por decisión dividida Que ganaba Steven Acevedo de Tipitapa A una pausa y regresamos Ganó Mercky García por decisión dividida